Música Bienvenidas amigas y amigos a su programa Viva Mejor Sabía usted que nosotros vivimos en promedio alrededor de 28 mil días y que de ellos, si bien es cierto, cada día de nuestra vida es importante los mil primeros días de vida, es decir, desde la concepción hasta los dos años de edad son los más críticos, los más importantes ¿Sabe usted por qué? ¿Cuáles son los cuidados que se deben dar durante estos mil primeros días? ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de, por ejemplo, una mala nutrición en esa época? Pues bueno, para ello tenemos una valiosa compañía el día de hoy de dos grandes especialistas, una ginecostetra y una pediatra para que nos hablen de todo este periodo desde la concepción hasta los dos años de vida en primer lugar tenemos a nuestra querida amiga exalumna la doctora Denise Rendón ella egresó de médico aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil e hizo su posgrado en ginecostetricia en la Universidad de Guayaquil en el hospital Enrique C. Sotomayor no sin antes haber hecho su internado en el Jackson Memorial en Miami ¿verdad? Además es expositora de varios temas como el cáncer de cervix por virus de papiloma humano en el Congreso Médico Internacional además tenemos a la doctora Dolores Freire Dolores se egresó en la Universidad de Guayaquil e hizo su posgrado aquí en la Universidad Católica de Pediatra ¿verdad? Así es Entonces, ¿qué es esto de los mil primeros días? Empecemos contigo Denise ¿Cuándo sería el mejor momento para acudir a un ginecostetra y que éste le dé las recomendaciones necesarias para estos cuidados? Repito, que van desde el momento de la concepción ¿En qué momento es el ideal? ¿Cuándo esa persona tiene que ir al ginecostetra? ¿Antes de quedar embarazada? ¿Después de quedar embarazada? ¿O una vez que queda embarazada? ¿En qué momento? Cuenta Sí, quisiera aclarar un poquito esta iniciativa que hay del estudio de una buena alimentación un buen cuidado médico en los mil primeros días de vida no se refiere al día de nacimiento al primer día de vida fuera del útero sino desde el momento de la concepción como lo decía el doctor Landívan es decir, desde el momento en que se hundieron óvulo con espermatozoide y ya hay un potencial ser humano dentro de una mujer por esta razón, si bien la iniciativa es de los primeros mil días de vida lo ideal es que el cuidado de la salud empiece antes antes de que la mujer esté embarazada o sea, planificar el embarazo es lo mejor que puede haber Por supuesto que sí y entre esa planificación ¿Qué recomendaciones usted podría darle a una mujer que quisiera quedar embarazada? Por ejemplo Ok, primero que nada pues hay que ver la historia clínica de ella y de su pareja, obviamente porque si bien su bebito se va a hacer dentro de ella la mitad de su material genético va a venir del papá eso me enseñó mi profesor de genética aquí al lado mío entonces hay que ir al ginecólogo para saber su estado de salud, sus antecedentes patológicos le llamamos nosotros todas las enfermedades que ella ha tenido en el pasado que su familia ha tenido en el pasado por la potencialidad que hay de herencia de estas enfermedades y lo mismo de su esposo, en el caso de que estas enfermedades sean tratables pues darle el tratamiento que necesitan o si es que no podemos llegar bien a un diagnóstico y la paciente nos refiere que tiene fatiga todos los días, que está cansada todos los días pues con un simple embograma podemos direccionarnos a ver si es que es una anemia por falta de hierro por falta de vitamina B12 y corregir estos trastornos antes de que ella quede embarazada mira que importante lo que acabas de decir hace un momento es decir, la consulta debería ser en pareja no solo la mujer, porque ambos son los responsables de traer al mundo un bebé y por lo tanto no solamente es la mujer la que tiene que hacerse estos estudios para determinar cómo se encuentra su estado de salud sino también su pareja y en base a eso también dar recomendaciones porque los hombres tenemos que participar activamente en todo el proceso de la concepción si bien ustedes no cargan el embarazo y no tienen que pasar por el momento del parto que es lo que más miedo le da a una mujer y nos basamos en la emoción de conocer a su bebito para que ella pueda sobreponerse a este temor el hombre se convierte en el pilar emocional de la mujer así que si usted piensa que va a quedar desplazado, no piense así quizá hay ciertas cosas en pareja que no van a poder seguir haciendo con mucha frecuencia va a llegar un momento en que pueden volver a ese punto pero usted se convierte en el pilar de su pareja así que tiene que estar ahí presente y algo más que quería mencionar doctor es la importancia de esta revisión prenatal por el ácido fólico el ácido fólico es un compuesto que nos ayuda a nosotros en la creación del material genético, del DNA, de los genes entonces si es que hay depresión de las reservas de ácido fólico en el cuerpo de la mujer esto puede ser detectado antes de que ella quede embarazada ¡Gracias! ¡Gracias!